¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Judgment. En el vídeo anterior terminamos el capítulo 10 con un asalto al edificio este Soleil, este edificio abandonado, que no estaba tan abandonado, había un montón de gente, pero básicamente fue vencer como 24 veces al tío este, al asesino este que nos enfrentamos frente al bartender, hacia un capítulo o una cosa así, o en el mismo capítulo, no me acuerdo, que iba con una espada y tal, nos enfrentamos con un bastón, con una espada corta, con un no sé qué, con otro bastón que luego se doblaba y se convertía en una escopeta, que eso no se lo creía ni nadie, así como una especie de recortada, y luego pues al final llegamos hasta donde estaba Hamura, que tenía a Kaito ahí apresado con el tiro en el costado y tal, pero bueno, al final pues nada, le vencimos en combate, que fue bastante fácil, fue muchísimo más injusto los combates contra el tío del bastón, especialmente uno que teníamos que jugar, bueno, podíamos encender la luz, pero es que nos zapalizaba el tío. Nada, el caso es que decidimos llevarnos a Hamura, Hamura no hablaba ni acerca del topo ni nada por el estilo, así que decidimos llevarlo hasta el salón este donde se encuentran, el cabaret este donde se encuentran los Kyorei, nos hemos metido pues lo que parece ser, pues una especie de vestidor o de, sí, sí, algo así, ¿no? Un lugar de estos para maquillarse, un camerino, no me salía la palabra, una especie de camerino, y aquí tenemos al segundo del clan Kyorei, tenemos al jefe del clan de los Matsugane, el anciano, y estamos nosotros, y por supuesto ahí está Hamura. Parece que está haciendo otra cosa, pero no, no, simplemente está delante nuestra, ¿no? O sea, está ahí sentado con la cabeza agacha, pero no os preocupéis. Simplemente que nos ha pillado ahí en mala postura. Entonces, nos está hablando del topo, nos está hablando cómo ha contactado con el topo, nos ha introducido a un nuevo personaje, lo que pasa es que ha dejado de tener relevancia muy pronto. Nos ha hablado de un tal Ishimatsu, que era como una especie de enlace entre sus jefes, que en principio no se sabía quién era, y el topo. Parece ser que el topo era, digamos que tenía un maestro que era la hostia, pero al final el maestro fue apresado por la policía. Así que la policía tiene mucho que decir al respecto. No creías que la policía ha terminado todavía de tener importancia en este relato. También nos ha contado que el topo, o sea, dejó de ser alumno para convertirse en maestro, por decirlo de alguna forma, y se ofreció a Hamura, digamos que llevaban siendo como confidente, el topo llevaba siendo como confidente de Hamura desde hace 20 años. Y en un momento determinado le dijo que ya estaba listo para poder hacer trabajos de asesinato. Eso quiere decir que lo ofreció, no le gustaba esa historia, pero ganaba mucho dinero. Le pidieron, ha confesado que el topo mató al vicedirector o al subdirector de la ADDC hace seis meses. Eso está todo ya comprobado y seguro. También ha confirmado de que Ishimatsu, este tipo, le ofrecía 100 millones por cada uno de los secuestros. Lo que le pedía era 100 millones por cada secuestro de un miembro del clan Kyorei. Y luego, si morían, que lo más probable es que fueran a morir, deshacerse del cuerpo. Ellos no tenían que matarlos, los yakuza no tenían que matarlos. Tenían que simplemente secuestrarlo, entregarlo y hacerlo. Y eran 100 millones por cada uno de los secuestros y luego deshacerse del cargo. Hamura se cabrea porque le dice, ¿cómo que me pides 10 millones por un asesinato y ahora por un secuestro me pides 100? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Quiénes son tus jefes? Pero 100 por cada uno, pero esto es una locura. Claro, tanto dinero le mosquea. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién tal? Y de repente aparece Ichinose, que es el viceministro de Sanidad, si no recuerdo mal, el director de la ADDC. Y luego aparece Sono. Y más o menos la historia se sigue corroborando. Sono es el personaje que lleva el AD9 adelante. Tienen que ser los primeros en sacar el medicamento. Por lo tanto, la carrera tiene que ser por lo legal o por lo ilegal. Y en este caso han decidido ir por lo ilegal completamente. Antes de que Sanidad o la Organización Mundial de la Salud les permita hacer experimentos en humanos, ellos quieren hacer experimentos en humanos, para que cuando lleguen las fases sean las más cortas posibles. Es decir, en el momento en que todavía están testeando con ratón y están sacando buenos resultados y no les dan la aprobación para testear con humanos, ellos van a probar en humanos. Esto, después de la carrera por la vacuna del COVID, esta historia acojona mucho. ¿Vale? Acojona mucho. Pero bueno, ¿vale? Es ficción. Vamos a pensar que es ficción. Vale, lo he dicho. Que vamos a seguir con el interrogatorio. Bueno, y si nos dan vía libre pronto, pues haremos contenido secundario, por así decirlo. Sigamos. ¿Por qué elegiste al clan Kyorei para los experimentos? Buena pregunta, por cierto. Tan solo seguíamos las órdenes de Sono. ¿Fue Sono quien los pidió? Sí, según él, el AD9 era potencialmente letal. Si empezasen a desaparecer Ciudadanos de a pie, la noticia correría como la pólvora. Pero nadie se daría cuenta si desaparecieran algunos miembros de la Yakuza. Después de todo, es lógico que haya víctimas en las peleas entre clanes. Supongo. Había un motivo más. Verás, Sono no quería realizar experimentos peligrosos en Ciudadanos Inocentes. Santo del año. Y los miembros de las Yakuza son desechables. Para empezar, el grupo Callejira fue el que trató de cerrar la ADDC. Tiene sentido de que sean los Kyorei. Además, pensó que los Kyorei no eran más que sus perritos falderos. Así que no es que tampoco es que le dieran... No me ha dado tiempo a leerlo, estaba mal. Yo tan solo soy un mandado. Fue Sono quien lo quiso así. Sigue cantando, colega. En cuanto hayas terminado, pasaremos a la parte divertida. Pero sí, ya os lo he contado todo. Bueno, al final, tanto Hamura, tanto tío duro, tanto pegar tiros y tanta hostia. Y al final, pues, era un puto mandado. Y además, estaba acojonado metiéndose en un mundo que ni siquiera era de los que más le gustaban. Que era el del asesinato. O sea, muy Yakuza, muy tal. Pero los Yakuza... Dan la sensación de que los Yakuza son como mucha espadita. Mucho macarreo y mucho llevarla... Apretarle a las tiendas para que les paguen la protección. Pero de ahí a pasar a mayores... Eso es otra historia. No, hay algo más. ¿Así? Cuando te pregunté, hablabas como si no hubieras estado tan involucrado en los asesinatos del topo. Pero no es así, ¿verdad? De hecho, tengo pruebas que demuestran que tomaste parte en los asesinatos de los Kyorei. La prueba de que Hamura participó en el ataque del clan Kyorei es... Buah, la cámara de seguridad. Aquella famosa cámara de seguridad con el tercer tío. Dios, no me acordaba ya de todo el tío ese que tuvimos con la cámara de seguridad. Tiene que ser eso. Una cámara instalada en la entrada del Amur. Tiene que ser eso. A ver. Grabación de seguridad del exterior. Es una de estas. Se ve como la víctima del asesinato Kume es forzada en entrar al club de Amur por Hamura y otros cuatro miembros de la familia Matsugane. La Niji de Kume Murase también aparece huyendo de la zona. Vale, una cámara instalada en la parte trasera del club Amur. Está rota así que no tiene ninguna grabación. Que aquí es donde hubiéramos descubierto todo el pastel. ¿Cómo es posible que Hamura metiera dentro a uno... O sea, a la tercera víctima? Se supone que aquí está la clave. Porque aquí pillan a un tío, lo secuestran y luego al cabo de un rato aparece dentro. O sea, se supone... La cosa es que el tercer muerto, que es este, de la autopsia de Kume... La cosa es que este tío debería de estar infectado con el AD9 y debería de haber muerto. Pero en este caso estaba vivo. O sea, intentaban secuestrarlo. Este es diferente. O sea, esto no es lo que nos han contado. Aquí se rompe el patrón. Lo que nos están diciendo es que el topo... A ver... Sí, el topo o los... O los... O sea, los Matsugane secuestran a un tío. Se lo llevan a los médicos. Los médicos le inyectan el AD9. Mueren y luego se tienen que deshacer del cadáver. Entonces... En estas dos horas... En estas horas... Porque lo meten a las dos... Lo meten a las 22 horas. Luego... Hasta las 12... Estaba... Se quedó a solas con él. Y luego los dos... Se supone que salieron a las 12... Que esto fue lo del primer capítulo. El larguísimo primer capítulo. Salieron a las 12... Se supone... Según él... Salieron los dos a las 12. Pero luego... Entre las 2 y las 3 de la mañana... Se encontraron al cadáver... Justo en la parte trasera. O sea, cuando... ¿Quién... ¿Quién entró? No, pero luego dijeron que a las 12 no había nadie... Porque los del clan Kyorei... Dijeron que no llegaron a entrar en ningún momento. Se marcharon y tal. Supongo que... Vale. Aquí. Bueno, cualquiera de estas dos me vale, ¿no? Esta. Echa un vistazo a esto. ¿Te suena la foto? Es de la cámara de seguridad. Ese eres tú secuestrando a Kume. Me pregunto por qué asumirías un riesgo así. Incluso llegaron a pillarte la cara. No eres tan torpe. Cuéntame más. Por aquí entonces acabamos de liquidar a dos Kyorei. Matar a dos seguidos activó sus alarmas. Después de eso se pusieron las pilas. Dejaron de moverse solos por la ciudad. Estaban en guardia. Ni siquiera el topo pudo hacer gran cosa porque andaban con pies de plomo. Así que el topo necesitaba que alguien le ayudase. A que el negocio siguiera en marcha. Y supongo que yo era ese alguien. ¿Qué pasó después de que te marcharas de la mur? Mi hombre se deshizo de Kume. Como con las otras víctimas de la de nuevo. Lo metimos en un maletero y se lo entregamos a Sono. ¿A la ADDC? No, allí no. No sé exactamente dónde. A un punto de recogida secreto. El topo sabía a dónde ir. Así que los experimentos humanos se realizaron en un laboratorio secreto o algo así. Supongo que sí. Claro, no da tiempo a ir, a llevar a un tío. O sea, dejar KO a un tío, sacarlo a las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche. Llevarlo a la ADDC. Que hagan todos los experimentos que tengan que hacer. Que el tío muera y que luego vuelva. No tiene sentido. No da tiempo. Entonces, ¿para qué les sacaban los ojos? Una pregunta, dame. Ni idea. Nunca me lo dijo. Puede que al topo quisiera algo al estilo... Al clásico estilo sangriento yakuza. O quizás le ponga cachondo. A saber. A lo mejor en los ojos está la clave y los tiene alguien... El topo los tiene todos guardados. O el Sono los tiene guardados. O sea, hay un laboratorio secreto que está operando aquí en Kamurocho. Dios. Vamos a terminar como en los Resident Evil. Empezamos en una casa abandonada y tal. En una ciudad y siempre terminamos en un laboratorio ultra secreto y tal. Super moderno. Alguna movida de estas va a ser. Va a estar muy guapo esto. El siguiente tema es el asesinato de Shintani. Otro. Shintani no tenía nada que ver con los Kyorei. Pero lo utilizasteis para experimentar con el AD9. ¿O la asesinasteis por algún otro motivo? ¿Esa muerte en concreto fue culpa mía? ¿Eh? Cuando nos ocupamos de Kume, me engancharon a mí. Entrar en la cárcel por algo que no hiciste acojonado bastante. Me hizo pensar mucho. Por ejemplo, que no me vendría mal hacerme un seguro. ¿Un seguro? Antes del juicio me senté a hablar con Shintani y le dije lo siguiente. Si las piezas encajan y me condenan por esto, busca a Sono, de la ADDC. Pero las piezas no encajaron, no lo condenaron. ¿Se liberó? ¿Por qué? ¿Por qué? Shintani llamó a Sono. Él lo sabía. Le hablaste a Shintani sobre tu acuerdo con Ichinose. Yo no tenía nada que ver con la mierda de Ichinose. Solo mencioné a Sono. De todas formas, si alguien se enterase de que se lo dije a Shintani, me tendrían por chivado. Por eso le dije que tirara de la manta solo si era necesario. Si no, nada. Si sabía que era tan importante para ti, ¿por qué llamó directamente a Sono? No lo sé, pero tengo mi propia teoría. ¿Queréis oírla? Somos todo oídos. Ya conoces a Shintani. No iba a permitir que te quedases con todo el mérito. ¿Vale? Puede que ganase mi juicio, pero fuiste tú el que encontró la prueba clave. Shintani obtuvo reconocimiento, sí, pero solo por extensión. Por envidia, murió por envidia. Nadie se lo dijo, al menos no a la cara, pero todo el mundo lo sabía. Pero eso no te detuvo. Seguías llevándole ventaja. Cuando el juicio estaba a punto de terminar, tú ya estabas yendo a por el verdadero asesino. ¿Cómo crees que se sintió Shintani? Ahí sentado, esperando a que tú averiguases la verdad. Imagino que no le haría mucha gracia. Nunca encontrarás al topo. ¿Crees que esto es una trifulca entre yakuzas? El topo está por encima de esos mierdas. Shintani quería desvelar la verdad antes que tú. Así podría haber disfrutado de su momento de gloria. Entonces Shintani estaba investigando los asesinatos por su cuenta. Por eso llamó a la ADDC. A mí me parece que tiene sentido. En fin, ya sabemos cómo terminó. Pero vamos a ver. Si lo mató el topo, si lo mató el topo, tú hablas con el topo. La ADDC dice, vale, este está llamando, está molestando. Y si Matsu habla contigo, tú hablas con el topo y el topo lo mata. Tú tienes que saber que murió. Si murió a manos del topo, tuvo que ser por tu mano. O por tu llamada telefónica. Sin duda, Shintani intentó ponerse en contacto con Shono. Pero Ichinose se enteró de todo. Seguramente lo supo en el mismo momento en el que se me escapó esa información. Así que Ichinose fue quien dio la orden para que silenciaran a Shintani. Vale, Ichinose dio la orden. De puta madre. Pero Ichinose, ¿cómo cojones hechas mano? ¿Ichinose a quién llama? ¿Llama al topo directamente? ¿Ichinose conoce al topo? Todo se me vino encima. No tuve más opción. Yo mismo llamé al topo y le pagué con dinero de mi bolsillo. Ah, no. Claro, tú y yo lo llamaste. Hagaste con el dinero de tu bolsillo. Hostias. Cuando hizo falta una cabeza de turco, escogimos a Ayabe. O sea, la policía está metida en el ajo. Lo primero que hicimos fue obtener su pistola. Ah, pues no. Se la dimos al topo para que eliminara a Shintani. Vale, el tío del chubasquero negro ya es el topo oficialmente. Por esta imagen. Sustituyó la bala gastada, limpió las pruebas y la volvió a dejar en la cartuchera de Ayabe. Así, la bala encontrada en el cuerpo tendría el mismo estriado que las de su pistola. Porque disparó con su pistola, tócate. Sería del todo incuestionable. Que Shintani había sido asesinado con la pistola de Ayabe. La coartada de Ayabe no va a colar. No recuerdo quién me atacó. ¿Quién coño se va a creer eso? Cierto, pero... Si atrapamos al topo y tú testificas en su contra... Sí, hombre, claro. Ay, Dios. Se lió. El topo está aquí. Fuego. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Estoy oliendo a quemados. ¿Cómo? La familia Matsugane ha venido para sacarme de aquí. Y puede que el topo también. Jefe, tenemos que salir de aquí. Levántate, Hamura. Creo que te conviene soltarme, jefe. Puedo hacer que los Matsugane se vayan. Es el único modo en el que podemos sobrevivir a esto. Joder, no están las frases bien puestas a veces. Y la madre que la parió. Hablan rápido y muchas de las frases se me escapan. No las entiendo. Me pongo a leerlas, no las entiendo. Y digo, las estoy leyendo mal. Y cuando me pongo a releerlas, no me da tiempo a terminarlas. Si lo que has dicho antes es cierto, no eres más que un mero peón para ellos. Seguro que te reemplazan en un abrir y cerrar de ojos. Yo no estaría tan seguro. ¿De verdad eres tan estúpido? Vamos. El viejo es el más duro de todos, ¿eh? En pleno invierno y con chanclas. Los Matsugane han incendiado el piso de abajo. Vamos a divertirnos. Capitán Murase, ¿de cuántos estamos hablando? Una bomba. Murase. A tomar por el culo. Ahora sí que la han cagado. Hijo de puta. Se le ha visto ahí una cosa rara en el pecho. Le llevaba esa a la espalda. ¿Cuándo se radicalizó tanto la familia? No ha quedado nada de Murase. Venga, va a repartir leña. Bueno, llámonos de aquí, Matsugane-san. Bien, Hamura es mío. No me fío yo de que tú lleves a Hamura, pero bueno. Pero ¿por qué está aquí? No os quedáis ahí parados. Ayudadme, imbéciles. Tak, manténlo alejado de nosotros. Claro, claro. Chupao. Proteger a Matsugane. Durante esta batalla, los enemigos atacarán a Matsugane en un intento por ayudar a Hamura. Si la salud de Matsugane se agota, la partida terminará. Vigila a tus alrededores y protege a Matsugane. ¡No, no ataca una mierda! Estamos jugando muy fácil. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, que oportuno. Segundo incendio en camburucho provocado por nosotros. Bueno, no directamente por nosotros, pero ya me entendíais. ¿Me ha hecho daño eso? No creo. No, no atacan, no atacan a Matsuami. No, no atacan a Matsuami. Cuanto más tarde, más vida me quitan porque está quemando la puerta, ¿eh? Un buen detalle es. Joder, con el gordaco este. Mira que le tengo rabia ya. Fíjate la gasolina barata, ¿eh? Yo no me ocupo, quédate de atrás. Te voy a destrozar en pedazos. Joder, este es un hijo de puta. Joder, este es un hijo de puta. Se escapa el gilipollas este ahora. Ah, pues no. Ya se ha bufado. No hombre, no, 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 no. Mira, me ha pillado el fuego, me ha pillado el fuego. Voy a parizar, madre, ya. Vaga. Mira como el juego me lleva... ¿Llevas a ver para el otro lado? Me lleva hacia donde está el fuego, en vez de al revés. Qué puerquecito. Venga, toma por culo ya. Capitán, ¿está bien? Uh, está perfectamente. Capitán, ¿está bien? Uh, voy así. ¿En serio? ¿Seguro que tenemos que hacer esto del jueguecito este de las miradas? ¡Hostia! ¡El topo! ¡Topota madre! Al viejo a Hamura, quien de los dos mata. Tú. Ese es el topo. Claro, muere Hamura. Muere Hamura. Sería lo lógico. Oh... Muere el viejo para salvar a Hamura. Es que es Hamura el que tiene que testificar. ¿Quién, coño? ¿Quién, coño? ¡Puta! ¡Coño! Salvado por un Deus Ex Machina. Joder. Se ha cargado toda la puta familia. Se ha cargado toda la puta familia. Jefe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Ese era el topo. ¿No? En su lugar. En su lugar. Yo, eh... Lo primero que haría sería matarte a ti. Ya te lo advertí. Ya te lo advertí. No estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque me ha protegido. Cuando te oí decirlo... Lo entendí. La culpa... Fue mía. Fue mía. ¿De qué estás hablando? Yo no estuve a la altura de mi liderazgo. Qué japo que es esto. Así que tú cruzaste el puente para proteger a la familia. Creo que en el fondo lo sabía. Pero era más fácil fingir que no. Y que siguieras ganando dinero. Ahora no tengo derecho a quejarme. Te resultó duro. De corazón. Lo siento. Y ahora que ya he dicho todo lo que tengo que decir... Me muero. Así que esto es... Lo único que puedo hacer para compensarlo. No tienes por qué hacerte responsable. Un poco tarde. Es parte... De ser padre. De ser padre. Muchacho. Me estoy desvaneciendo. Rápido. Sal de aquí. ¿Qué dice? Vamos. Kuroiwa. El policía. El es el topo. El es el topo. Lo acerté. Si no ha mentido, lo acerté. Kuroiwa es el topo. ¿Nani? Sabía que faltaba. Que la policía tenía mucho que decir todavía. Por eso no tenía cojones a decirlo. En un primer momento pensé. Digo, y si es... Y si en vez de el... Y si es... En vez de ser... Es alguien cercano. Es algún traidor. Es algún... A lo mejor algún familiar suyo. Por eso no quiere tal. Pero claro. Ha dicho 20 años. No sé qué. Tenía tratos. Se me habían desmontado un par de las... De las opciones que tenía. Digo, y si... Y si fuera el... Sugiura. Digo, pero cuando ha dicho 20 años. Se me ha ido. Digo, solamente me queda... De los posibles candidatos. Solamente me quedaba el policía. Tenía que ser el policía. Además es muy alto el tío. Si os fijáis en la imagen. Cuando se le ve con el... Con el... Con la gabardina esa. Con el chubasquero negro. Es muy alto el tío. Y es que... Es que era el... Era el que podía... El único que podía ser. Además solamente por tamaño. Así que el jefe de policía es el topo. Pero claro. Luego tenemos que volver a pillar a Hamura. Si queremos que testifique. Y el patriarca Matsugane. No ha sobrevivido. No ha sobrevivido. Fue Kuroiwa. Kuroiwa. ¿Has dicho algo? Kuroiwa. ¿Has dicho algo? Kuroiwa. ¿Vuelves a estar en problemas, Yagami? Que coño. Hijo de... Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada, fiscal. Tan solo necesitamos tener una pequeña charla en la comisaría. Nah. Me lo llevo a un hospital. A mí me parece que está bien. ¿Para qué vamos a molestar a los médicos? Preferiría tener la opinión de un profesional. No creo que sea necesario. Me aseguraré de que esté bien. Me he muerto. ¿Y cómo piensas hacerlo? No te preocupes. Yo voy con él. Estaré bien. Una noche dura, Yagami. Tengo la impresión de que no ha acabado. Baja la lamparica, cabrón. ¿Te importaría quitármela? O estoy bajo arresto. Lo siento. No tengo ni idea de dónde está la llave. Ahora que ya sabemos quién es, lo único que tenemos que hacer es... Lo único que tienen que hacer los creadores es construir... ...el suficiente odio para que el combate final sea súper satisfactorio. Es decir, te voy a revintar en la cabeza, pero además te la voy a revintar a gusto. A gusto. Y te voy a partir el puto cráneo a gusto. Y cada hostia que te dé va a ser satisfactoria. El combate, una mierda. Lo que es el control del combate. Pero las hostias que te voy a meter... Así, a disfrutarlas. Tú con tu pistolita y yo a hostia limpia, con la mano abierta. Hamura me lo ha contado todo. ¿Acerca de qué? Tu otra identidad. Has matado al vicedirector de la ADDC. Le sacaste los ojos a esos Yakuzas. Y luego mataste a Shintani. Todo tú. Eso es absurdo. No tienes... Ah, empecemos con el interrogatorio. ¿Qué hacías en el cabaret de esta noche? Tú eres el topo. Soy yo el que hace las preguntas. Lo vas a negar. Es un interrogatorio cruzado. O sea, uno quiere sacar información y el otro... Uno quiere sacar información de lo que sabe y el otro al revés. Cuando te percataste del fuego, ¿qué estabas haciendo? No fuiste capaz de silenciar a Hamura. La has cagado pero bien. ¿Sabes quién fue el responsable del incendio? ¿Vacáis? Mataste a Matsugane-san. No te vas a salir con la tuya. Tú tampoco. Ya voy a primer plano más guapo ahí con la cara desencajada. Los que mandan el AD9 tienen interés en protegerme. Tienen ojos y oídos por todas partes. Es posible que tengan incluso el respaldo de altos cargos de la policía. Es cuestión de tiempo que silencien a Hamura. Y por desgracia para ti... Tú tampoco escaparás. Antes de que eso pase, voy a desenmascararte y revelarlo todo. En realidad ya no hace falta que demos más hostias. Ya simplemente es trabajo de detective encontrar esa prueba que lo incrimine y proteger a Hamura. Es lo único que necesitamos para construir un caso. Ya lo tenemos todo. Falta esa prueba física de que él es el topo. Y a partir de ahí desenmascararlo todo. Y sobre todo que Sono cante. Quizás es la persona más importante. Y a partir de ahí, claro, hay que cargarse a un viceministro. Hay que cargarse al jefe de policía. Hay que cargarse al proyecto este que se supone que está matando un montón de gente. Seguimos investigando con el AD9. Lo tiene todo cogido por los huevos, pero necesita pruebas. Esto ya no es un videojuego. Es una película en la cual el héroe entra y ya le da igual todas las responsabilidades. Empieza a pegar tiros, a pegar hostias. Y al final a hostias ganamos. Aquí tenemos que ganar con justicia. Somos abogados, somos detectives privados. Necesitamos hacerlo bien. No es coger una pistola y matar al malo y pegarle un tiro. Esto no es Max Payne. A pesar de que tenga una trama más o menos similar. ¿De acuerdo? Pues funciona así. Ya no es boom, un último tiro, muere la persona que tiene que morir y a partir de ahí se acabó. Que es lo que sucede en los Max Payne. Ojo, me encantan, ¿eh? Pero aquí es diferente. Aquí hay que trincarlos bien trincados por lo legal. Nada de ser héroes de película. No te hagas ilusiones, ex abogado de pacotilla. Seguimos siendo abogados, solo que no ejercemos. Kuroiwasan, tienes una llamada. ¿Quieres que me ocupe? No. Creo que hemos terminado. El incendio de esta noche en el cabaret, tan solo una disputa entre el clan Toyo y el clan Kiyorei. Yagami-san solo tuvo la suerte de haber estado allí. Muchas gracias por tu cooperación. Vamos, te acompañaré a la salida. Todo guapo, ¿eh? Todo guapo. Estoy agotado, solo quiero dormir. Bueno, pues ya tenemos... Creo que todos los asesinatos los tenemos. Faltaría saber por qué les arrancan los ojos, ¿no? Pero yo que sé, ya algunos flecos pequeños. Creo que lo gordo, lo gordo está todo hecho. El asesinato de Miterazawa, sabemos quién es. El asesinato de Toru Hatsiki, sabemos quién es. Es el topo. El de Koichi Waku, sabemos... O sea, Miterazawa es Sono. Koichi Waku es Sono. Toru Hatsiki es el topo. Buah, espera. A ver. Asesinato en serie del clan Kyorei es el topo. El atraco ya lo tenemos hecho. Que fue lo del Rodolfo y tal. Pero que en realidad fue Hamura. El de Kurimoto también lo tenemos listo. Que fueron los Kyorei. Fue el líder de los Kyorei, este del cabaret. Y el de Masamichi, Sintani, también lo tenemos claro. También fue el topo. Ya los tenemos. Todos los casos principales los tenemos. Vale, ahora vamos a echar un vistazo al mapa. Vale, tenemos que ir a casa. Es una pequeña putada para mí. A ver. Con calma, eh. Tenemos una nueva amistad. Aquí en el Earth Angel. Vale, tenemos una nueva... Así, a ojo vista. Una nueva amistad. Aquí es donde se continúa la historia. Que es donde podríamos hacer la amistad de esta de llamar por tercera vez a la masajista. Tenemos dos citas y una tercera que podemos desbloquear cuando nosotros queramos. Un caso nuevo. Y señoras y señores, yo no veo nada más. Vale. Claro, si yo supiera que después de estar en casa me dejan tiempo libre... Es que no sé si tengo que aprovechar ahora o no. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Qué putada. ¿Puedo ir? Sí. Podemos ir al bufete de abogados Genda. Pero para eso necesitaríamos nivel 40. Vale. Liadita por aquí, liadita por aquí. Vale, vamos a irnos. Si pudiera partir la cara al Tanago este. Si solo pudiera hacer eso. Vale, nos vamos al Earth Angel. Y me vendría bien... Come. Empecemos a tocar los cojones, eh. Con el amor de Dios. Lo que queráis, pero no me toquéis los muertos. Más tontos, ¿no? Si no me veis, pasé vosotros. Aquí el... El... El o la... No lo sabemos muy bien. Pero aquí... Aquí el dueño o la dueña era un personaje bastante peculiar, cuanto menos. Este de aquí. Que lo disfrutes. Aquí la cosa que nada más que tenía... Pepinazos gordos, eh. Coño, pero... Mira quién es. Nuestro amigo, el de la frente grande. ¿Pero qué? ¿Qué haces aquí? Es el hombre con bastón. ¿Se te ha olvidado el bastón o qué? Voy a hacer que camines en muletas. ¿Bastón? ¿Muletas? ¿Qué coño? No me digas que también son rollos de hermanos gemelos y cosas así. Espera, no me lo digas. Tú debes ser Yagami. Ese tío del que siempre habla mi hermano pequeño. ¿Tu hermano pequeño? Sí. Soy Ryo Suzuki. ¿Recuerdas a aquel tipo al que te enfrentaste en el edificio Soleil? Es mi hermano gemelo. Pero a diferencia de él, yo no pertenezco a ninguna yakuza. Pues... Tienes un problema. Ya lo entiendo. Casi me pillas, ¿eh? La verdad es que os parecéis un montón. Incluso lleváis la misma ropa. ¿En serio he empezado a copiar mi estilo? No me sorprende. Ese mierdecilla siempre ha tratado de estar por encima de mí, desde que éramos pequeños. Así que eres su modelo imitar, ¿eh? Imagino que serás un ciudadano muy respetable. Sí, claro. Mi idea de un buen día es despertarme, pillarme la cogorza del siglo y ahogar mis pensamientos en más alcohol hasta que anochezca. O sea que eres un alcohólico. Alcohólico suena bastante mal. Yo me considero un espíritu libre. Me gusta beber alcohol libremente. Vaya, supongo que habéis cambiado un montón desde que erais niños. Pues claro. ¿Sabes qué, Yagami-san? Hoy invito yo. Quiero compensarte por todas las molestias que te ha causado mi hermanito. ¿Ah, sí? Bueno, pero con una condición. Para ganarte ese privilegio tendrás que beber más que yo. El perdedor paga. Son las normas. Así es como le sacas bebidas gratis a la gente. Buen intento, pero yo no voy a picar. ¿Te has asustado? Si te puede la presión siempre puedes huir con el rabo entre las piernas. A ver, se supone... No podemos... Aceptamos el desafío porque tenemos la máxima tolerancia al alcohol posible. Es decir, por cojones tenemos que ganarle. Ahora vamos a salir haciendo S. Ahora es como si fueras todo un borrachuzo. Pero bueno, yo también lo soy. Avísame cuando estés listo. Así me gusta. Hígados en sus puestos. Vaya, vaya. Parece que tienes aguante. Estupendo porque no he hecho más que empezar. Sí que resistes, chaval. Pero podrás con otra ronda. Ya veo que no me estabas vacilando. ¿Qué te parece si lo dejamos por hoy? Claro. Mierda, jamás pensé que perdería una apuesta así. Tengo que practicar más con el whisky. O rehabilitarme. Supongo que hoy me toca pagar a mí, ¿eh? Esas serán las normas. Vale, hemos llegado solamente hasta nivel 5. Así que... Me da igual que sean 3 o 4 encuentros. Vamos a superarlos. Salud, entonces. Vale, supongo que tendríamos que dejar que pase el tiempo hasta que vuelva a aparecer el tío, ¿no? Vale, este podemos completarlo. Si solamente es beber, podemos completar este evento de amistad. Sin problemas. Vale, dejaremos lo de la masajista para el final del todo. Vamos a ir a por el... 20 minutos, no sé si me dará tiempo. Pero vamos a ir a por el caso, creo yo. A por el caso por la cita de Amane. Con la cita de Amane tenemos que ir a... No, a por el caso primero. Es que mientras duran las citas... Está complicado pararnos. Vale, vamos a ver. Tengo que pensar un momentito. ¿Cómo lo vamos haciendo? Vale, porque tengo que pasar por las tiendas... A comprar regalos para todo Cristo. Hay que ir... Hay que ir a la tienda de ropa para... Para pillar mejoras. Mejoras. Para comprar regalos que... Valgan o que funcionen para la... Para el personaje en cuestión. Tengo una figurita tuya por ahí. A con mi carita de naranja Hasaku. Un sombrero de ramen de Onomichi recién hecho. Preciosos bolsillos en forma de pez. Unas buenas botas, imprescindibles para un pescador. Y mi camiseta moderna de Ono. Pues sí, soy el orgullo de Onomichi. O Ono... ¿Pero qué? Raro. Hola a todos. Soy el productor de Onomichi. Hiro Naka. ¿Qué tal, amigo? ¿Te apetece un tour con el mismísimo Onomichi de Onomichi? Es una especie de mascota local. Exacto. ¿Te suena? Es Onomichi Hiroshima. Un amable pescador apasionado por el mar. Es la primera vez que oigo hablar de él. Supongo que tenemos que darnos a conocer todavía más. Quizás no sea lo bastante elegante. Si pudiéramos ser más como él. Parece que el negocio de las mascotas es muy duro. Hola, señor. Encantado de conocerte. ¿Por qué creo que vamos a terminar disfrazados de él? Sensaciones mías. No me juzguéis. Oye, Micho-kun. Así no es. ¿Te acuerdas? Tienes que decir Michi gusto en conocerte al saludar a la gente. Es que nos están dando pistas de lo que tenemos que hacer. Algo me dice que va a ser como la del vampiro de disfrazarnos y tal. Lo que sea, tío. ¿Qué clase de actitud es esa? Estás haciendo quedar mal a nuestra mascota. Perdona, no tenías que haber visto esto. Vale, sigo lo mío. ¿Desaparece la misión? ¿De verdad? ¿Qué aparece más adelante? No queda tampoco mucho juego para que estemos haciendo el tonto con estas misiones, ¿eh? No queda más narices. Hacemos la cita. Hacemos apelísimo. También nos podíamos hacer el cambio de ropa a nosotros. Saludos, Yagami-san. Saludos, Yagami-san. ¿Te lo has puesto? ¿Crees que esto era necesario para hacer mi trabajo? Venga, te sienta muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hola, Mane-san. Sigue por aquí la desgracia de vaca. Sí, la he visto a lo lejos y se está haciendo más grande. ¿Ah, sí? Parece que tu infortunio se está vinculando con el de sus alrededores. Es como si los hilos del destino se estuvieran entrelazando para otra parte y que no puedas huir de la ruina. Madre mía, qué siniestro. No me queda más remedio que encontrar a esa vaca malvada y acabar con ella cuanto antes. Eso sería lo prudente. Tal vez deberíamos ir a practicar algún deporte u otra actividad. No por recreo, sino para atraer a la dichosa vaca. ¿Y si le doy un regalo a Mane-san? ¿Dónde podríamos ir hoy? Ella quiere ir al Shoggy, pero es que el Shoggy yo no tengo ni puta idea de esto. ¿Quieres ir a jugar al Shoggy? Podríamos hacer eso. Pero te aviso, soy una jugadora experta. Vaya, noto cierta competitividad. Me gusta. Muy bien, juguemos. Puede ser divertido. Vamos. No veo nada que se parezca a una vaca. No creo que haya nada de lo que preocuparse. Muy bien, vamos a empezar. Me esforzaré al máximo. Genial, a ver cómo lo haces. Nosotros no tenemos ni puta idea. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Mover piezas. Las tres primeras filas de al lado del oponente del tablero se consideran la zona de ascenso. Una vez que determinadas piezas alcancen esa zona, ascenderán y sus movimientos disponibles cambiarán. Como en las damas. La forma en que se puede mover cada pieza y cómo los ascensos afectan al movimiento. Recibirás un premio solo cuando ganes una partida por primera vez. Peón. Se puede mover... Es una mezcla así. Es un ajedrez, más o menos. Una casilla hacia adelante. Ascenso, peón ascendido. Ascenso opcional en la tercera fila del oponente. Ascenso automático en la retaguardia del oponente. Puede moverse en todas direcciones excepto diagonales hacia atrás. Vale. Solamente nos podemos mover hacia adelante y luego ya hacia atrás. Caballo. Se puede mover una casilla a la izquierda a la derecha y luego dos hacia adelante. Caballo ascendido. En todas direcciones excepto diagonales hacia atrás. Rey. Una casilla en cualquier dirección. Este no puede ser ascendido. Lanza. Se puede mover en línea recta hacia adelante y hacia cualquier número de casillas. Ascenso. Lanza ascendida. En todas direcciones excepto las diagonales hacia atrás. General de oro. Se puede mover en todas las direcciones excepto las direcciones hacia atrás. General de plata. Se puede mover en todas las direcciones excepto a la izquierda, a la derecha y atrás. General de plata ascendido. Ascenso opcional en la tercera fila del oponente. Es que jugar a esto, esto es una partida enorme. Alfil, diagonales. Y con el ascendido. Puede hacer de alfil o de rey. Es decir, te puedes mover a todo tu alrededor o en las diagonales. Y la torre. Es como la torre del ajedrez, pero también alrededor. Es que lo que pasa es que con esto me voy a tirar mil años para hacer esto. Capturar y reintroducir. Cuando una de tus piezas cae en la casilla donde está la pieza de un oponente, la capturarás. Si capturas una pieza ascendida, esta volverá a su estado original. En el turno siguiente puedes optar por reintroducir esa pieza en cualquier casilla vacía. No puedes mover una pieza reintroducida hasta el turno después de que la reintroduzcas. Ni pute de la chaval. Tira las piezas para determinar quién va primero. Hay más peones, vas primero. Vale, es el gesto este de la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo o me va a reventar vivo. 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 Parece que nuestro bóvido enemigo no ha hecho acto de presencia hoy. Si tiene pensado aparecer, prefiero que lo haga cuanto antes. ¿Puede ser aquí? Espera un momento. ¿Es un espejismo o...? Sí, es una vaca, sin duda. Ahora mismo, este restaurante es el lugar más peligroso del mundo para ti. El bocado más diminuto de ternera destruirá tus órganos con un dolor insoportable y veneno. Estoy segura. ¿Te apetece entrar? ¿Qué? Bromeas. No pasa nada. Mi amigo Kim San es el jefe del local. Sé que solo nos servirá carne de primera calidad. Además, está relacionado con las vacas. Creo que es el lugar perfecto para ahuyentar a esa desgracia. Pero te estás adentrando en el mismísimo caos. No te preocupes. Vamos a entrar y a disfrutar de una carne deliciosa. Yo invito. Tú has perdido el juicio. Joder, no le digas que ha perdido el juicio a un ex abogado. Hombre, que queda feo. Qué horror. Este lugar apesta a carne animal. No digas ese tipo de cosas en un restaurante. Bienvenidos al Beef Zone. Oh, Yagami San. Hola, Kim San. ¿Tienes mesa para dos? Para vosotros, seguro que hay sitio. ¿Quién es esta chica tan guapa? No sabía que tenías novia. ¿Cómo dices? Uy, he metido la pata. No, no. Es mi novia, es mi novia. No, no, para nada. Es mi novia. Guapa, ¿qué sí? Un momento, Yagami San. ¿A qué viene esto? Que va, estaba de broma. Te agradecería que no jugases así con mis sentimientos. No, esto no funciona bien. Esto de decir que es mi novia cuando no lo es. No, esto no queda bien. Parece que tenéis bastante de lo que hablar. En fin, sentados donde queráis. Quizás deberías tomar el camino de la precaución y comer solo verduras. Ni hablar. No voy a ponerme a dieta por una estúpida desgracia. Entiendo. Hora de hincarle el diente. Una ternera deliciosa. Ten cuidado, por favor. Veamos, ¿de qué deberíamos hablar? Averiguar más cosas sobre Amane. Cuéntame más cosas de ti, Amane San. Sí, claro. ¿Qué quieres saber? Uy, pregúntale su edad. Preguntale su edad, vale. ¿Cuántos años tienes, Amane San? ¿Cuántos años tienes tú, Yagami San? 35. Ya me ha acercado a los 40. Vaya, no los aparentas. ¿Y tú? Si tantas ganas tienes de saberlo, ¿por qué no tratas de adivinarlo? Siempre con la misma tontería. Todas las puñeteras mujeres dicen lo mismo. Siempre. El jueguecita que, nena, adivinas, es una trampa mortal, gente. Chicos, chicas, es una trampa mortal. No juguéis al juego de adivinar las edades. Si fallas por arriba, malo. Si fallas por abajo, malo. Y si aciertas, malo. Malo. No hay manera de ganar ese juego. No hay manera de ganar. Salid por donde queráis, pero nunca juguéis a este juego. ¿Prefieres hacerlo así? Está bien. Tiene unos 40 años, así que vamos a jugar a decirle un poquito menos, que le quedará bien. Tienes unos 30 años. 20 no se lo cree nadie. Tienes unos 30 años. ¿De verdad te aparenta o tienes más de 30? Uy, he fallado. Acasí tanta diferencia entre los 20 y los 30. Ese no es el problema. Lo siento, en ese caso... Venga, ya. Si me dice que tiene 20 años, no me lo creo. Tienes unos 20 años. Correcto. ¿Correcto qué correcto? Vale, ahora tengo que adivinar la cifra exacta. ¿20 años? 27. La de en medio, por si acaso. Nunca dejas de sorprenderme. Madre mía. 27 años. ¿De dónde? Así que tienes 27 años, ¿eh? Eres muy joven. No tanto, ya son casi 30. Intentar averiguar su nombre completo. Ahora que lo pienso. Ni siquiera sé cómo es su nombre completo. Es verdad. Es un dato que aún no te he revelado. Es... Su... Sumugi. Así que te llamas Amane Sumugi. Al revés. ¿En serio? Sí, me llamo Sumugi Amane. Vaya, suena mucho más intenso. ¿Tú crees? Me parecía raro presentarme a la gente que no conozco con mi nombre de pila. Supongo que tiene sentido. Yagami-san, ¿cuál es tu nombre de pila? Takayuki. Takayuki-san. ¿Qué nombre tan bonito? Creo que te pega mucho. Igual que a ti el tuyo. Vaya, gracias. Um... Es que lo de las medidas no me pega. Averiguar más de su profesión. Así que por fin alguien ha escuchado tu advertencia, ¿eh? Sí, por lo visto el tono y las palabras son más importantes de lo que había imaginado. ¿Significa eso que has solucionado tus problemas laborales? En eso parece. No sabes, Yagami-san. Todo ha ido fenomenal desde que te conocí. ¿De qué estás hablando? Verás, siempre he querido utilizar mi don para ayudar a los demás. Pero nadie me creía. Al contrario, la gente me tenía miedo o se burlaba de mí. Dicen que un profeta nunca es querido en su lugar de origen. El refrán es nadie es profeta en su tierra. Pero vale. A mí me pasaba lo mismo. Las personas pueden ser muy frías. No sé. Debe ser difícil. ¿Lo era? Venga, hemos acertado. Tú has sido el único, Yagami-san. ¿El único qué? El único que me ha escuchado desde el principio y que ha querido ayudarme. No lo hiciste solo por mí, sino también por los demás. Sí, sí. Yo también quiero ayudar a los demás. Por supuesto, yo también quiero usar mis habilidades para ayudar a otras personas. De verdad, sí. Me gusta pensar que puedo aportar mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Yo pienso igual. Me siento así cada vez que trabajamos en equipo. Aunque yo sí que cobro por mi trabajo. Tengo que comer. Dudo que un glotón como tú se muera de hambre. A ver, por la vida amorosa. Sí. ¿Cómo va tu vida amorosa? No va directamente. Mi profesión ocupa todo mi tiempo y energía. ¿Significa eso que no tienes novio? Pues, porque si lo tuvieras, no creo que le gustase que quedases conmigo. Esto es mi trabajo. Que tenga o no novio importa poco, al igual que su opinión al respecto. Es verdad. Me está saliendo con alguien o me está evitando responder. Eso lo dejo a tu imaginación. ¿Pero qué? No te alarmes. Puedo sentir lo que piensa la gente que me rodea. Recuerda que soy evidente. Entonces será mejor que controle mis pensamientos. Dijiste en una de las conversaciones que solamente detectabas las... Podrías ver, por así decirlo. No leer los pensamientos, sino ver las desgracias ajenas. Se veía como una especie de imagen sobre su cabeza. Entonces será mejor que controle mis pensamientos pervertidos. ¿Era eso lo que estabas pensando? No exactamente. No pasa nada. Siempre y cuando se quede en eso, en pensamientos. Comportarse como un caballero, ¿no? Tranquila. Aunque no lo creas, soy todo un caballero. ¿Cómo puedo saberlo? No pega la conversación que acabamos de tener con intentar que diga sus medidas. Al final tenemos que utilizar todos los tópicos que hay aquí. ¿Cómo me escapo de esta? No sé si puedo preguntarte, pero... ¿Qué pasa? Explícate. No puedo continuar sin saber cómo es su cuerpo. A veces odio tener esta mente tan curiosa de detective. Seguro que está bien que le pregunte directamente. Actuar con prudencia. No sé por qué me he puesto a pensar en eso. Vale. Hacer una foto. A lo mejor hay que ser más atrevidos con ella. Lo que pasa es que tiene esa cara así de no haber roto un plato y tal. Y es más complicado. Hacer una foto. Y si nos hacemos una foto juntos. Algo que nos recuerde este momento. ¿Sabes? Me parece una idea fantástica. Joder. Céntrate un poco. Ahí está. Ahí. Ahí parece que te vas a romper el cuello, hija. ¿Qué tal? Así está bien. ¿Puedes enviármela? Finalizar la conversación. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya sabemos por qué era un problema esto. ¡Qué hambre! ¡Oh, mierda! Bienvenido al Beefstone. ¿Podría comerme una vaca entera ahora mismo? No. Podría comerme una manada entera. ¿Está dando prioridad a la comida antes que a mí o es que no se ha dado cuenta? En fin, tengo que centrarme en mis cosas. ¡Eh, tú! Dame todo lo que tengas en el menú. No. Dame todo lo que tengas en el restaurante. Perdón por preguntar, pero podrías pagar primero. No quiero. ¿Cómo? Quiero decir que si no me traes la comida ahora mismo voy a destrozar este lugar y empezaré contigo. No, no, por favor. Quiero comer. Comer, comer, comer. Coño. Mierda. ¿Es esta la desgracia de vaca? Bueno, es verdad que come como una vaca. Quizá debería intervenir. Kim necesita mi ayuda. ¡Eh! Si quieres comer aquí, más te vale pagar la cuenta. Yo a ti te conozco. Tú eres el amigo de Kasai, ¿no? No. Te equivocas de pleno. Escúchame bien. Si no pagas, no comes. Y si quieres comer, tienes que pagar. Métetelo bien en la cabeza. Estás entromitiendo entre la comida y yo. Bueno, prepárate para la que te va a caer. Me da igual que seas amigo de Kasai. Vamos a utilizar la violencia. Inventarse una chorrada. Es que si no le destrozamos el local a este. Te va a castigar el dios de la comida, ¿lo sabes? ¿Hay un dios de la comida? Claro. Y se dedica a bendecir a quienes pagan por su comida y maldecir a quienes no lo hacen. Y dice así. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿De verdad quieres perder la capacidad de comer para siempre? Eso es mentira. Eso no existe. Sí que existe. Tienes razón. Ah, vale, sale. ¿Quién coño eres tú? Soy un evidente con poderes divinos. Mis predicciones son absolutas. Un evidente divina. No me gusta como suena eso. ¿Por qué me miras así? Justo como me imaginaba. Veo la señal de la desgracia del hambre alzándose sobre ti. Lo cual es mentira. ¿Qué? ¿Qué es una desgracia del hambre? Has enfurecido a la deidad que gobierna sobre todo lo comestible. A este ritmo sucumbirás al hambre. Y morirás. No. Dime que es mentira. Y después, como castigo por tu glotonería, descenderás al círculo más profundo del infierno. Debes tomar una decisión. Bajar la cuenta y expiar tus pecados. O descender al inframundo. Supongo que me he pasado un poco. Muchas gracias, Chakami-san. Chica evidente. Gracias por ahuyentar a ese ladrón. Sois increíbles. Como si no lo conocieras. Siempre nos estás avisando del trío este de jefes. Que todavía nos falta un cuarto. No sé cuándo saldrá de una puñetera vez. Sois increíbles. Es lo menos que podemos hacer. ¿Significa esto que mi desgracia de vaca se ha esfumado? Sakakiba es la vaca... Es más vaca que todas las que he visto en mi vida. Así que... Tu desgracia sigue por aquí. ¿Cómo? La señal de la desgracia de vaca no solo ha desaparecido, sino que... Ahora es más grande. No puede ser. ¿Qué significa esto? Uh, qué misterio. Parece que la desgracia de vaca sigue esquivándonos. Supongo que tendremos que ser pacientes. De todas formas, nunca dejas de sorprenderme. Has decidido ayudar a tu amigo pese a la desgracia presente. Tal vez sea como tú, Amane-san. ¿De qué estás hablando? Podría arreglar la situación, así que hice todo lo que estaba en mi mano. Así de simple. Sin duda eres un ser espléndido. Como tú. Chakami-san, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa? Bueno, después de que nos deshagamos de tu desgracia... ¿Querrás seguir quedando conmigo? Ah, me he dado cuenta de que lo paso increíblemente bien cada vez que estoy contigo. Y también me siento mejor conmigo misma. Vaya, en ese caso, podemos vernos siempre que quieras. ¿Y qué me dirías de ser mi socio a tiempo completo a partir de ahora? Ah, dejemos esa conversación para otro momento. He disfrutado mucho del día de hoy, Amane-san. ¡Bum! Sí, ha sido una cita de las buenas. Si la desgracia no nos hubiera molestado. Supongo que toca despedirse por ahora. Vale, aquí el problema que tenemos es que tenemos nivel 3 de alcohol. Entonces no podemos estar haciendo el gilipollas hablando con el tío este del Earth Angel. Y luego, la misión... Ah, jaja. Ahí tenemos la misión otra vez. Vale, pues... Esta cita, la otra cita loca y la misión, si se va haciendo, pues serán las próximas cosillas que tenemos que hacer. Y luego ya volver al centro. Así que, lo dejamos por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.